El próximo año viene un torneo que es la Leagues Cup Se enfrentarán los equipos de la Liga MX contra la MLS ¿Cómo ves ese torneo? Sí, digo, siempre es atractivo venir aquí a Estados Unidos Sabemos que hay mucha gente mexicana y aficionados que ven el fútbol de la Liga Y bueno, es un torneo que sin duda que es atractivo Y pues también muy contentos de poder participar y nos veremos en unos meses Gracias Gracias